bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en esta asesoría empresarial vamos a hablar sobre lo que es algunas tendencias que están identificando a las empresas ya en su momento habíamos hablado de otro tipo de tendencias pero ahora nos vamos a centrar en tendencias sobre la línea en la cual una organización puede replantear digamos sus objetivos para ello vamos a ver lo que son 99 tendencias en las cuales ustedes van a poder ir conociendo algunos elementos específicos de cada una de ellas esto lo he retomado de una investigación que se hizo hace poco este enmarcada sobre en las diferentes mercados que están donde la industria crece y de una manera bastante competitiva o estas tendencias han digamos que se han identificado a partir de ciertos elementos que sobre lo que se está requiriendo en los nuevos mercados pues es es lo que vamos a tratar de mencionar así que vamos a adentrarnos estos podemos decir que estas tendencias van ustedes las van a identificar porque algunas o algunos de estos elementos ya están en nuestro diario vivir en nuestras necesidades en nuestros requerimientos en todo lo que de alguna forma se requiere para poder desenvolverse o de alguna forma volvernos competitivo en industria y en todo lo que hacemos vamos a hablar del primero el primer el primer elemento que vamos a considerar como tendencia reducir el uso de energía esa es una de las mayores dificultades del sector industrial específicamente donde el impacto negativo es el el medio ambiente y es donde incluso ahora se está generando mucho mucho tema normativas cuestiones legales en los cuales el medio ambiente se le está dando prioridad el uso de combustible combustible por ejemplo más limpios en la producción de productos ha sido uno de los primeros cambios en el mismo uso de la energía en el mundo cada vez más países ya se están dejando de utilizar el carbón y se está migrando al uso de energías más sostenibles este es uno de los primeras digamos de los primeras formas en las cuales muchas empresas están viendo como una tendencia número 2 el lot el internet de las cosas es ustedes lo han escuchado mucho en muchos temas pero el interés de las cosas ahora se está se ha vuelto una una herramienta muy productiva no solamente a nivel industrial sino que también a nivel del hogar el interés de las cosas se está convirtiendo en una tecnología más común y extendida en el sector industrial pero también está como lo mencionaba creciendo en la parte innovación pero también en en el hogar el interés de las cosas pues está permitiendo a los fabricantes tomar decisiones estratégicas con conocimientos de causa utilizando datos en tiempo real y además alcanza una amplia variedad de objetivos entre ellos reducir costos el aumento de la eficiencia la mejora de la seguridad y la innovación de productos entre otros como cuestiones en las cuales el internet de las cosas nos está ayudando y que nos permite un mayor desarrollo la tendencia número 3 el mantenimiento predictivo que es eso el mantenimiento predictivo si lo vemos de esa manera hace años se estaba utilizando con grandes resultados se ha demostrado que el mantenimiento predictivo reduce las interrupciones imprevistas y extiende la vida útil de la maquinaria en años por lo que la puesta en práctica de mantenimiento predictivo requieren una base de herramientas integradas por ejemplo y es ahí donde se hace tendencia ya que por lo menos a nivel comercial hay más de mil herramientas que permiten la implementación de este tipo de estrategias no solamente en mente en el mantenimiento industrial sino que también lo podríamos hablar este en el en el uso del del hogar en las empresas pequeñas también el uso de la tecnología 5g pertenecen a este tipo de elementos así que esto es algo que nos va a garantizar por lo menos el mantener nuestros equipos en su en su excelente estado eso sí controlando siempre la vida útil acuérdese que eso aunque tengamos este tipo de mantenimiento no nos va a reducir el o sea no nos va a aumentar perdón el tiempo de vida útil eso hay que tenerlo siempre en control así que vamos a la tendencia número 4 herramientas para conectar a los trabajadores con el proceso la llamada fábrica conectada o ese es uno de los nombres que se conoce o también fábrica inteligente smart factory conocida en inglés está digamos está orientado la hacia los trabajadores ya que ellos son como el enfoque o el resultado al cual se le debe de dar las herramientas necesarias en las cuales el trabajador va a tener un estrecho contacto con las actividades que se dan utilizando lo que son herramientas tecnologías de la información en los cuales van a permitir no solamente una digitalización o lo que le llamamos nosotros industrialmente lo que es hacer un proceso interactivo en la cadena de valor sino que esto va a facilitar y tener las herramientas necesarias en las cuales tanto las máquinas los equipos se conecten al trabajador con las actividades que desarrollan esta es una de las estrategias estrategias que quizás requiere un poco más de inversión pero ayuda en sí de manera directa a que las empresas tengan excelentes resultados tendencia número 5 mejoras en la inteligencia artificial y a mejoras ojo la automatización y la inteligencia artificial que trabajan digamoslo así en los ajustes de la fábrica o de las empresas serán los responsables de mejorar la calidad de las respuestas a las demandas de nuevos productos en el futuro por lo general los procesos que se utilizan para enseñar a las máquinas cómo se ve cómo funciona está eso es lo que está evolucionando lo que dará más incentivo para crear por ejemplo nuevos proyectos y eso sí a un menor costo que es una de las ideas fundamentales la escala y la velocidad de la creación de nuevos programas son dos de los principales razones de la revolución a un nuevo estándar en la industria entonces por esta vía la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar decisiones más acertadas a tomar decisiones más a corto plazo a poder decidir en el tiempo real esa es una de las bondades que trae este tipo de metodología así que ahora vamos con la tendencia número 6 la tendencia número 6 la seguridad de los empleados si algo se está tratando de darle mucha fuerza en estos momentos es la seguridad de los empleados con la famosa tendencia de SISO seguridad e higiene ocupacional en los puestos de trabajo como usted le quiera llamar pero ahora es una de las tendencias principales para el sector industrial y todo tipo de sector la seguridad de los empleados aquí es donde debemos de tomar todas las el análisis de riesgo de las condiciones en los diferentes puestos de trabajo y a partir de ellos pues tomar acciones con la cual se pueda asegurar que en tanto las instalaciones la maquinaria los espacios donde se hacen labores tengan los requisitos mínimos para la seguridad del mismo empleado entonces esto es una tendencia que tiene una estructura lógica que va a asegurar que el empleado se sienta bien en su puesto de trabajo que desarrolle la actividad tal y como lo tiene planificado vamos ahora a la tendencia número 7 un mayor uso del cloud computing qué es eso el uso de la nube según force imagínense ellos analizaron que la optimización de la producción en el sector industrial se debe a la factibilidad disponibilidad del cloud computing o sea de tener nubes espacio en nube o funciones o servicios en la nube en los cuales se pueda digamos utilizar como herramientas de apoyo en las diferentes actividades la optimización de la producción permite un mayor control sobre qué productos se hacen en cada momento basado en las decisiones de datos reales entonces por acá viene la parte del cloud computing que es digamos una herramienta que ya tiene unos años de trabajar pero que no todas las empresas han migrado a por ejemplo al uso de la data de establecerlo una nube donde voy a administrar una base de datos y esa base de datos de acuerdo a los niveles de seguridad incluso los servicios que me ofrecen la nube me permite a mí a manejar de una manera quizás un poquito más optimizada de los datos ya a la hora de que queremos tomar decisiones o incluso realizar procesos específicos así que eso en este caso de esta tendencia vamos a hablar con la tendencia número 8 aumento de la eficiencia con el 5g vamos a hablar del 5g a medida que los consumidores actualizan sus servicios para sus dispositivos electrónicos personales las fábricas están haciendo cambios similares en su forma de producir el sector industrial verá el aumento del uso de la tecnología 5g en lugar de los sistemas más lentos el valor de las herramientas mejoradas por una conexión rápida a internet aumentará la productividad en los procesos involucrados en los trabajos de la fabricación acordémonos que el 5g incluso yo lo amarro al uso a la administración gestión de datos en la nube porque el 5g con las altas velocidades que maneja pues mejora un poco el control de los servicios eso sin duda alguna bueno en nuestro país todavía no manejamos el 5g como tal pero es una tecnología que ya está pronto digamos a tratarlo de desarrollar y a la vez en las empresas que si tienen esa facilidad o tienen esa oportunidad de trabajar en la oportunidad de trabajar en 5g pues tomémoslo es una herramienta que nos va a dar muchas bondades en cuanto a lo que es el uso de velocidad tendencia número 9 y la última nuevos avances en impresión 3d ahora la impresión 3d se ha vuelto una herramienta muy de moda pero muy de moda esta consigue que la producción industrial sea más rápida y barata hoy en día el sector industrial depende de la impresión 3d para la creación por ejemplo de prototipos una que es una forma muy rentable para que los diseñadores de productos prueben y solucionen los problemas de los nuevos productos y para producir artículos también por encargo en lugar de tener que fabricarlos y almacenarlos por ejemplo ya en nuestro país ya hay un par de empresas que están desarrollando algunos productos con la tecnología 3d así que es una yo pienso que esta es una tecnología a futuro que va a permitir hacer pruebas ensayos sobre prototipos pero a la vez también productos sobre ellos así que con esto pues hemos mencionado nueve tendencias las cuales se pueden considerar en la industria para aquellos que están a punto de obtener su empresa ya ya bien este que ya tiene cierto tiempo un bagaje en el tiempo de trabajar pues estas tendencias nos van a permitir a desarrollarnos y a poder volvernos competitivos en este mercado actual así que de mi parte agradecerles espero les haya gustado este vídeo no olviden compartirlo darle like si les ha gustado aparte de eso darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los vídeos que hacemos semana a semana y esta pues estamos apoyando lo que es la asesoría empresarial así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo